¿Han comenzado a realizar cursos de RCP de manera gratuita para los vecinos de Burlingham? Sí, así es. Venimos realizando de la semana pasada, fue el primer taller en la Universidad de Burlingham. Ahora el jueves que viene, o sea, esta semana, el 3 de noviembre, a las 18 horas, en la misma universidad, Origones 151. Comenzamos con el segundo taller de RCP abierto a la comunidad. ¿Muchas demandas por parte de la comunidad? Bueno, mucha demanda, por suerte, está tomando conciencia también la misma sociedad, los vecinos de Burlingham en sí, sobre la importancia que tiene justamente el aprendizaje de RCP, ¿no? ¿Quiénes lo ofrecen? Bueno, ofrecemos nosotros, desde la Dirección de Defensa Civil, obviamente una iniciativa por parte del Intendente Juan Zabaleta, que es el que nos exige que los vecinos estemos cuidando entre todos, entonces es una iniciativa que salió también en colaboración al trabajo que viene realizando también el servicio y la Secretaría de Salud del municipio a través del 107, ¿no? A través de esta emergencia en ambulancia de forma inmediata, nosotros colaboramos a su vez con los talleres de RCP. ¿Se suma también a los desfibriladores que están ubicando en las diversas palazas del distrito? Totalmente, el manejo de desfibriladores creo que hoy por hoy es un desconocimiento, hasta un elemento tal vez novedoso para algunos vecinos, sobre todo lo que respecta a Burlingham, y le enseñamos el manejo de, aparte de la RCP, el manejo de los desfibriladores que se encuentran distribuidos en el municipio, ¿no? ¿Están asistiendo también a las personas que van a cobrar su pensión o jubilación en el Banco Piano de Burlingham? Eso estamos todos los días, venimos hace más de dos meses trabajando en forma conjunta con los comerciantes y abuelos de la zona y los que cobran sus saberes en el Banco Piano de Avenida Vergara. Estamos todos los días, como bien te dije, de las 8 de la mañana hasta las 10, donde le damos té, mate cocido, té con limón, charlamos con los abuelos, le tomamos la presión también en algunos casos, y bueno, lo que hacemos es trabajar en forma pareja, no con el banco, pero sí con los abuelos, que son los que hoy tienen la necesidad inmediata de tener una situación también de no estar esperando 4 o 5 horas en la puerta del banco hasta que abran para poder cobrar sus saberes, ¿no? Y están trabajando también para que el banco abra una hora antes y no a partir de las 10 de la mañana para una mejor atención a las personas adultas mayores. Exactamente, esa es una iniciativa desde el mismo Ejecutivo de la Secretaría General, la cual presentó un proyecto en el Consejo Liberante a través del Intendente Juan Zabaleta que habla de la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa Consumidor, en cual su artículo 8 exige a las entidades bancarias que paguen las jubilaciones abrir a las 9 de la mañana, entre otros beneficios para los jubilados, para los abuelos. Esto está ahora, se aprobó en el Consejo Liberante, estamos esperando obviamente que se empiece a implementar en los próximos días.